Se ha visto de qué manera se concentra una reacción en contra de esa lucha contra la impunidad, de esa lucha contra la corrupción, y estamos justamente en un momento, yo creo que definitorio en ese aspecto, en cuanto que si un fiscal general que no esté, si se elige un fiscal general que no esté comprometido en la lucha contra la corrupción, sino que sea connivente con los grupos de poder, con los grupos de presión, y no tanto específicamente con la criminalidad, sino que no esté comprometido en la lucha contra la impunidad, yo creo que es factible todavía un retroceso. Me parece que en Guatemala se requiere aún una mayor consolidación de todo este proceso que se ha venido adelantando particularmente desde el año 2015, y que haya una mayor participación de todas las autoridades y de la ciudadanía en este tema de la lucha contra la corrupción.